Con el permiso del Rabino Arashí de la Comunidad Magendari, el Rabino Jacob Nakash, el Presidente de la Mesa Directiva de la Comunidad Magendari, Señor. Buenos días, con el permiso del Rabino Arashí de la Comunidad Magendari, el Rabino Jacob Nakash, el Presidente de la Mesa Directiva de la Comunidad Magendari, el Señor Abdo Chacalo, Presidentas y Representantes de Comunidades Hermanas, bienvenidas sean todas ustedes a este evento tan especial de El Ejaín por la Vida. Hashem ha creado seres muy bellos, con un gran corazón, sensibles y bondadosos. Así, queremos comenzar este evento dando nuestro sincero agradecimiento a la señora Meli Jami, por su generoso apoyo en este evento, en el cual haremos con la uva un rico vino. Y así, continuemos con esta hermosa tradición de hacer vino como nuestras antecesoras. Invitamos a la Presidenta del Comité de Damas, la señora Lili Jamrono, a que pase a decir unas palabras. ¡Bravo! 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 Buenos días, con el permiso del Rabino Arashí de la Comunidad Magendari, Jajón Jacob Nakash, Presidente de la Mesa Directiva de la Comunidad Magendari, Señor Aldo Chacalo, Presidentas y Representantes de Comunidades Hermanas, sean todos muy bienvenidos. Este es un paso de Teijín. Tu mujer será como vi que lleva los frutos por los rincones de su casa, tus hijos como las plantas del oligo alrededor de tu pieza. Es para nosotros, el Comité de la Mesa Magendari, un privilegio, el poder realizar este gran evento, contando siempre con su honorable presencia. El vino es parte central de la mayoría de las destinidades de nuestro pueblo, como son bodas, ritmilo, shabató, haguí, etc. Siempre presenta en fiestas. La vida es el hablo de la vida y para nuestro pueblo, siempre ha sido símbolo de sabiduría y prosperidad, representando a la mujer y al hombre justo. Es nuestra tradición hacerlo con nuestras hijas y nietas como símbolo de unión familiar. Según la ley judía, es la bebida más importante de todas, a tal punto que tiene una veraja exclusiva. Agradezco a Shein, con todo mi corazón por tener el Sejúr, de hacer este evento y a todos ustedes su presencia, así como mis compañeras del Comité, su invaluable ayuda. Shana tobao metuka, lejaye por la vida. Ahora, muchas gracias por tus palabras, Lili. Invitamos al señor Abdo Chapcalo, presidente de la mesa directiva de la comunidad magna, y a decir una palabra. Buenos días, qué gusto y alegría de estar aquí con todas ustedes. Con el permiso del Ramiro Yacón Akash, Ramiro principal de nuestra comunidad. Señor Ramiro Janono, presidente del Comité de Damas, y a todo el Comité de Damas. Nuevamente, este centro comunitario se llena de vida y de alegría al recibirlas a todos ustedes en este hermoso evento. Antes que nada, quiero agradecer al Comité de Damas, encabezado por la señora Lilian Tanono, por todo el esfuerzo, la dedicación, cuando el día de hoy todos disfrutemos de este maravilloso momento. Son símbolos de entrega y de compromiso. Como en ocasiones anteriores, la energía se siente en este evento muy especial. Juntas, juntar a todas las mujeres para la elaboración del vino, viste de gala a nuestro centro comunitario. Bienvenidas todas a esta su casa. En la Torá, se habla de David como el árbol de la vida. Y para nosotros, como pueblo judío, siempre ha sido símbolo de sabiduría y prosperidad. El fruto de David, el vino que está presente en muchos de nuestros rituales como judíos. Y es protagonista, semana tras semana, de nuestras reuniones familiares alrededor de la mesa de Shabbat. El propio Talmud reconoce, no hay alegría si no hay vino. Están hoy aquí todas ustedes juntas para dedicar este hermoso momento a la elaboración del vino para sus casas, simboliza llevar a cada hogar prosperidad y abundancia. Estamos en el mes de LUM y en el mes que estamos concluyendo el año. Y por comenzar todas las festividades que marcan nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Nuestra fe comienza en nuestros hogares, alrededor de nuestras mesas. Momentos en los que transmitimos a nuestros hijos y nietos todos los valores judíos por medio de nuestras costumbres y tradiciones. Somos responsables de nuestra trascendencia. Nuestro legado como judíos comienza con nuestras familias. Legado que, al igual que el vino, se hace más valioso con el paso del tiempo. A la señora Mary Jaume, muchas gracias por siempre colaborar con nuestra comunidad. Muchas gracias. ¡Bravo! Este año vamos en cada Shabbat, en cada Felicidad, en cada ceremonia, un momento de alegría en compañía de nuestros seres queridos. Que el vino que hoy elaborar llene sus casas de bendiciones y prosperidad. De Jaime, que en cada Berajá, que se diga levantando una copa llena de vino, que hoy hará a todos ustedes, Dios las bendiga, bendiga a sus familias y bendiga a todos en Israel. Muchas gracias y disfrutemos juntos este gran evento. Muchas gracias.